El segundo tiempo fue bastante anodino, creo que fue bastante mediocre. La cancha no estaba enmonetada, el viento que había dentro del campo de juego hacía que para nosotros se nos hacía dificultoso salir y para ellos les aceleraba el balón, el viento que había, entonces no podían jugar tanto ellos como nosotros. Carlos, ¿qué buscó con los cambios? ¿Con Colasso, con Herbes, con Rivair, con Paul? Yo pienso que yo lo que busqué, ellos también cambiaron medio equipo, jugaron el miércoles, yo traté de buscar también frescura en el juego, jugadores frescos. Y creo yo que cumplieron un muy buen trabajo, tanto Fernández por afuera, como Colasso del otro lado, Rivair también, Pérez que reapareció, Albín que jugó un partido muy correcto, y Lucas que estaba ansioso por jugar y hizo un primer tiempo bueno. Fue un partido dividido, donde todas las pelotas divididas, se peleaba mucho en el medio, lo central, y un poco no nos ayudaba a nosotros lo de arriba, pero creo que se fue a buscar y lo podríamos haber ganado. Muy friccionado, por momentos demasiado tal vez. Sí, sí, por momentos se jugaba todo por arriba, ellos tienen jugadores altos, grandotes, arriba y les favoreció. En un primer tiempo no hicimos lo que queríamos hacer, no plasmamos lo que queríamos llamar, y en un segundo tiempo se notó más del juego que quiere plasmar el tiro. ¿Le faltó un poco de puntería en la delantera? No sé si puntería. Creo que hubo varias jugadas que se pueden charlar, capaz algún penal que no hubo, pero en definitiva, tanto en cuanto nosotros hagamos las cosas bien, también se nos va a hacer más fácil ganar, y también hay que acordarse que los rivales juegan.